¿Qué ha sido la campaña de vacunación para coronavirus el año que viene? ¿Qué ha sido la campaña de vacunación para coronavirus el año que viene? ¿Qué ha sido la campaña de vacunación para coronavirus el año que viene? Y aquí, un punto central, estamos articulando con los intendentes, vamos haciendo reuniones para poder establecer espacios abiertos, seguros, con cuidados mínimos para las personas, teniendo en cuenta la edad de la población que vamos a vacunar, de manera de no competir con los espacios naturales que tenemos de vacunación. Nuestra cantidad de personas que vamos a vacunar, volvemos a decir, va a depender de la cantidad de recursos, de vacunas concretamente que recibamos de nación. Para la provincia de Mendoza, teniendo todos los cuidados sanitarios que tenemos que tener, sabemos que es estratégico la llegada de nuestros vecinos chilenos a hacer turismo a Mendoza, por lo que significa inclusive la situación que tenemos monetaria del valor del dólar. Entonces, es importante y pregunto por eso, ya que nosotros hemos presentado una nota pidiendo que se habilite, ya que Facultad de la Nación, los pasos fronterizos internacionales, habilite el ingreso de turistas fundamentalmente por vía terrestre. Hemos apuntado protocolos, algoritmos de decisión, de qué pasará si hay o no un turista, claro, con sintomatología, y bueno, ya estamos esperando, en función de los análisis que realiza Nación, la autorización de la apertura del paso.